Tras una semana de protestas, Enrique Peña Nieto ofrece un pacto para calmar la situación. Ante el malestar que está generando el llamado gasolinazo, el presidente mexicano promete medidas para contener el alza de precios, aunque defiende que la subida en los carburantes permite salvar los programas sociales. Tengan plena confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar. Hoy México cuenta con una economía fuerte, dinámica y competitiva. El pasado 1 de enero entró en vigor el alza del 20% en el precio de la gasolina y el diésel en México. Desde entonces se suceden las movilizaciones populares y protestas en las que han muerto 6 personas y 1.500 han sido detenidas.